De la típica clase los vengo a orientar, de esa bobada le pongo yo a hablar a un chamaco que no sabe ni dónde está Un poco de gente les quiere enseñar, no te dan ni pena, yo siento vergüenza ajena Y ma, también si se identifican, pero es que a lo bien eso ya no les queda Por favor, parcentual y sensei, de esa nube ya bajense Cada uno en lo suyo enfocado, pero sos Dios mío, ya no quites, relájese Veo tanta gente con el mismo flow, fotocopas liricales en el mismo show Muchos seguidores muy bajo talento, suben es por patrón o por conocimiento y yo por ahí no voy Ay, es que otra compañía no hay, me quieren que parezca en el stock, bye Ustedes ahí, así pues yo ando en el, esta shit sí que me suena guay Le gusta cantar el lírico, yo no lo veo, escriben un fin, un mes, me suena bien, no So, hasta ensayado, le suena feo y me dicen que le baje pero no le va a bajar Yo no copio eso, yo me doy mi lugar, tírese todo aquel que se quiera opacar Tú me robes eso, yo me doy mi lugar, baby, más, tap, del momento para escucharme Me tomen a siempre, si me entendieron, dame un momento y dale a repeat Ah, pero esto ha acabado, te indica, baby No, voy a acabar A romper, así Romper Siempre partiendo cada ritmo, esto ya se me hace normal, hasta cuando me escucho yo mismo Y yo mismo me puedo asimilar, mucho en una película, creyéndose que en la cima hay tu cara a pisar No se emocionen, mi nena, es que todo lo que soy un día tiene que bajar Por eso me paro, tienen números pero ¿dónde está el talento? Con la garganta disparo, relajado yo soy, pero cuando sumo soy violento Seré del momento, papi, no te miento Agárrense en ustedes duro el asiento Porque yo también los cojo resorneros y también los oriento ¿Y qué pasó? Yo veo y no me asusto Yo matándome por mi mixto bolo Haciendo y es que ¿qué por qué les da gusto? Mamones con oficio Drogadito y yo soy el vicio Dale suave conmigo porque no te olvido que un día me saques de quicio Si es duro, lo juro, el más puro aseguro que mi futuro rompa el muro Terenoso como el cianuro, corazón negro y los ojos oscuros Tengo la victoria yendo la gloria de frente, le doy un beso y ahora mi novia llegaron Llegarme es un proceso, no hay trayectoria porque tengo todo el peso que los agonia ¿Y qué pasó? La ni un poco que era Y el cito